¿Ya? Sí. Amigo de YouTube, buenas tardes. Te hablo César Rivera, contado público colegiado de Lima, Perú. Hoy día voy a disertar sobre el registro de compras. El registro de compras es un libro auxiliar de contabilidad en el cual se contabilizan todas las adquisiciones de bienes y servicios que hace una empresa. Entonces pasaré a ilustrar con unos ejemplos el modo de registrar y contabilizar este libro. La empresa es el INCI-SAC, Sociedad Anónima Sierra. Vamos a ver que trae compras. Son cuatro operaciones comerciales que hizo esta empresa. Tenemos la primera. Se compran mercaderías por 300 soles más el IGB, impuesto general a las ventas, del 18%. El proveedor Santa Lucía-SAC, el 3 de noviembre de 2018, emite la factura 001-241 con RUB 21-34-56-70-11-2 a INTI-SAC. Esta operación económica se registra en el registro de compras. Tenemos la operación número 1, con fecha 3 de noviembre de 2018, con la cuenta contable 60. Mercaderías, descripción de mercaderías, el ruido de proveedor Santa Lucía. El documento es la factura. Número de documento 001-241, la base imponible para calcular el impuesto general a la venta son 300 soles. Sumamos el IGB de 54 soles, que viene a ser el 18% de 300 soles. Sumamos estas dos columnas, la base imponible más el 18% de IGB, o sea 300 más 54, y nos da 354 que va a la columna total. Continuamos con la segunda operación económica realizada por la empresa el INTI-SAC. 2. Se compran mercaderías al proveedor todo barato SAC por 800 soles, incluido el IGB, por cuenta propia del INTI-SAC, por pagar a la SUNAT, Superintendencia de Bienes Nacionales, como crédito fiscal, por 18%, cuya factura número 002-147, emitida el 4 de noviembre de 2018 con RUC 11-23-99-81-001, el monto inafecto de IGB es 100 soles. Vemos esta operación con inafectoación de IGB. IGB es el número 2, fecha 4 de noviembre de 2018, cuenta con tales 60 compras, la inscripción es compra de mercaderías, el RUC del proveedor, todo barato SAC, su número de factura de la misma es la 002-147. Aquí tenemos que identificar cuánto es la compra no grabada. Del total de 800 soles, que es la compra total, restamos los 100 soles de la compra no grabada, que es 100 soles. Entonces, 800 menos 100, 800 menos 100, da 700, y 700 lo dividimos entre 1.18, que era 593,22, que me dicen la base imponible del IGB, del 18% por cuenta propia. 593,22 por 18%, nos da 106,78. Entonces, aquí ya sumamos las tres columnas, que viene a ser 593,22 más 106,78, más 100 soles de compra no grabada, nos da 800 soles. Ahora pasemos a la tercera operación comercial realizada por el IntiSAC. Se adquiere servicios de mantenimiento de computadora de parte de la empresa Computo X por 500 soles, más 18% de IGB cuenta propia, que es crédito fiscal de IntiSAC, cuyo RUC, que significa Registro Único de Contraduyente, del acreedor es 34,32,10,58,244, emitida en la factura número 004,334, el día 5 de noviembre de 2018. Bueno, esta operación, que es la número 3, se asienta en el registro de compras, menos la fecha, 4 de noviembre, perdón, 5 de noviembre de 2018, cuenta con tales 63 servicios prestados por terceros, su descripción, servicios, RUC del proveedor Computo X, su factura, de la empresa Computo X, que es la 004,334, la base imponible, que es 500 soles, el 18% de IGB por cuenta propia, es 90 soles. Somamos los 500 soles más los 90, no, la 590, que va a la columna de totales. Y por último, tenemos la operación número 4. Se compra gas GLP al proveedor Barco Rojo SAC por 400 soles más 18% de IGB por cuenta propia, y per sección de IGB del 2%. La factura número 001.171 emitida el 16 de noviembre de 2018 por el acreedor A.I.T.I.SAC es con el RUC número 3457.75.66.98.8 Esta operación mercantil es la número 4. Entonces, registramos, fecha, 16 de noviembre de 2018, cuenta contable 65, un gasto diverso de gestión, la descripción es gastos, el RUC del proveedor, Barco Rojo, la factura, que es la 001.171. Y aquí, lo que tenemos que hacer para contabilizar la percepción es lo siguiente. A la base imponible, que es 400 soles, le sumamos los 72 soles, que es el 18% de IGB por cuenta propia. Y ahí da los 472 soles. A 472 soles se le saca el 2%, que es la percepción, y sale 9.44. Los 9.44 va aquí a la columna de percepción en el registro de compra. Entonces, tenemos 400 soles de base imponible, más 72 soles de IGB por cuenta propia de Intisac, más 9 soles con 44 de percepción de IGB, nos da un total general de 481.44. Ahora, sumamos los totales de las 5 columnas de registro de compras, que son la base imponible, el IGB 18% por cuenta propia, el importe no grabado, el 2% de IGB y la columna total. Entonces, tenemos en la base imponible, sumamos 300 más 593.22, más 500 más 400, nos da un total de 1793.22. Lo mismo en la columna 18% de IGB por cuenta propia, 54 más 106, 78, más 90, más 72, nos da 322.78. En compra no grabada o importe no grabado nos da 100 soles, porque solamente hay una operación. Y en percepción es 9 soles con 44 el total de esta columna. Y finalmente en la columna total general, sumamos 354 más 800 más 590 más 481.44, nos da 2.225.44. Para comprobar que este total general, está bien, sumamos 1793 más 322.78, más 100 y más 9 soles con 44, nos va a dar 2.225.44. A continuación, vamos a contabilizar las cuatro operaciones de registro de compras. que son las siguientes. Por el primer, por la primera operación tenemos el siguiente asiento contable. Levitamos a la cuenta 60 compras por 300 soles en la columna del debe y levitamos a la cuenta 40 111 IGB por cuenta propia por 54 soles y abonamos a la cuenta 421 facturas por pagar por 354 soles. Aquí, como veremos, 300 más 54 nos da 354, que coincide con el importe del haber que es 354. Quiere decir que el asiento número 1 está balanceado. Ahora, pasemos a la segunda operación que era compra de mercaderías al proveedor todo barato por 800 soles. Entonces, aquí tenemos las compras la cuenta compra 60 por 693 con 22 a la columna del debe luego tenemos la cuenta 40 111 IGB cuenta propia por 106 con 78 y abonamos a la cuenta 421 facturas por pagar por 800 soles en la columna del haber igual sumamos 693 con 22 más 106 con 78 nos da 800 soles que dice que este asiento está cuadrado y su fecha sería el 4 de noviembre de 2018 por la provisión de la factura por pagar al proveedor todo barato sac bueno ahora continuamos con la operación número 3 en la operación número 3 que era servicio de mantenimiento de computadora a la empresa con punto x por 500 soles más y gb del 18 por ciento por cuenta propia aquí cargamos a la cuenta 63 servicios prestados por terceros por 500 soles a la columna del debe y cargamos a la cuenta 40 111 y gb por cuenta propia por 90 soles se abona la cuenta 421 factura por pagar por 590 soles otra vez vamos a verificar la el equilibrio de las cuentas 500 más 90 nada 590 que es el principio de la partida doble a continuación pasaremos a registrar a contabilizar la operación número 4 donde se compra gas GLP al proveedor barco rojo por 400 soles más igb y 18 por ciento de por cuenta previo y 2 por ciento de percepción aquí la operación la contabilización es la siguiente la número 4 cargamos a la cuenta 65 cargas diversas de gestión por 400 soles a la subcuenta 659 001 gas GLP cargamos también a la cuenta 40 111 igb por cuenta propia por 72 soles así mismo cargamos a la cuenta 140 113 percepción del igb por 9 soles con 44 sumamos 400 más el medio 2 más 9 con 44 nos da 481 con 44 que va en la columna de la ver y con esto queda balanceado este asiento número 4 ahora pasemos hacer la operación la contabilización del destino de las compras de mercaderías en este caso las compras que es de la del asiento número 1 que es 300 soles sumamos con 993 22 que se debita a la cuenta 20 mercaderías en el asiento contable número 5 993 con 22 y abonamos a la cuenta 61 variación de existencias por 993 con 22 ese es por cuando la mercadería compraba ingresa al almacén de Intisac mediante un cardex de ingreso y por último tenemos el asiento de destino por los gastos realizados en las compras que hizo Intisac tenemos la cuenta 63 del asiento número 3 por 500 soles sumamos a la cuenta 65 del asiento número 4 carga diversa de gestión por 400 soles entonces 500 más 400 soles nos da 900 soles que debitamos a la cuenta contable 94 gastos de administración en el asiento número 6 900 soles con abono para cumplir con el principio de la partida doble con abono la cuenta 79 cargas imputables a cuenta de costos o gastos por 900 soles esto sería por el destino de las cuentas de gastos de la empresa inti saca esto sería en resumen todas las operaciones que que ha hecho la empresa inti sac en el mes de noviembre de 2018 si te gustó mi video hazle clic a mi canal muchísimas gracias por su atención